Miren otros temas, autoridades estatales y federales arrancaron ya los operativos de verano para poder recibir y atender hasta 100 mil familias migrantes que podrían volver al estado durante este periodo vacacional. Este año se reforzaron las acciones en las carreteras para ser justamente uno de los lugares donde más ocurren los delitos y agresiones contra migrantes, sobre todo en los tramos con menor población. Con la participación de 21 dependencias estatales y federales, las autoridades arrancaron los operativos de verano para poder recibir y atender hasta 100 mil familias migrantes que podrían volver al estado durante este periodo vacacional. Juan José Estrada Hernández, secretario del Zacatecano Migrante, informó que este año los operativos comenzaron el 8 de julio y se terminarán el 19 de agosto, periodo en el que 27 módulos colocados estratégicamente en todo el estado ofrecerán atención a los migrantes para prevenir extorsiones y en su caso, realizar las denuncias pertinentes. Bueno, pues en la temporada más alta recibimos alrededor de 100 mil familias atenciones en este programa, en esta temporada que empezó en junio, del 8 de junio al 19 de agosto, es la temporada tercera de verano después del de Navidad que es el más importante y del de Semana Santa y ahora el de verano, que es cuando los niños descansan. No es la temporada más importante, no tenemos el número que genera el Instituto Nacional de Migración, lo genera una vez que ha concluido el programa, pero lo que podemos ver es que después de que la elección en Estados Unidos, cuando disminuyó mucho la gente que visitaba Zacatecas, otra vez vuelve a repuntar. Aunado a las labores estatales, indicó, se ofrecerán asesorías a través de las plataformas de la Secretaría y las dependencias participantes para asesorar a los migrantes sobre algunos trámites necesarios en su traslado al estado, como el paso por la frontera. Están 21 instituciones de gobierno del estado, yo creo que Zacatecas también es el estado que más completo tiene este programa de atención junto con el gobierno federal, es un programa federal, el programa paisano, que ayuda a que ellos puedan venir informados y protegidos y los ayuda a regresar sin ningún incidente. La gente puede tramitar su permiso de auto desde allá para no entretenerse a la frontera o puede informarse exactamente qué es los documentos que necesitan en la frontera para pasar los niños o ellos mismos y evitar no solamente entretenerse, pero también ser víctimas de algún funcionario que los pueda extorsionar. Por último, Estrada Hernández refirió que hay una constante coordinación entre los estados del norte para reforzar la vigilancia en las carreteras federales, ya que la mayoría de los atracos contra migrantes ocurren en los espacios más desolados de la entidad. En estas temporadas se activan todos los protocolos de seguridad y aparte hay un incremento en turnos en personal, la policía federal, las policías municipales y estatales de las regiones por donde pasan las carreteras federales. Nosotros tenemos 27 módulos en diferentes municipios y carreteras federales. El gobierno federal se coordina con cada estado con las dependencias de los estados para cubrir las áreas. Nosotros creemos que en Zacatecas somos los más completos y no debería ser de otra manera debido al número de gente que nosotros recibimos comparado con la población que tenemos. Noemarín, Noticieros Televisa.